Es impresionante, el circuito es muy lindo, muy rápido, obviamente fue una vuelta tranquila porque tiene que girar todos los chicos, pero bueno, la verdad que es impresionante lo que acelera el auto y bueno, se sentía muy buen grip de las gomas, fue breve, pero una linda sensación. No, bueno, mucha potencia del lado del motor y nada, mucho agarre, mucho grip, tanto por la goma como por las cargas aerodinámicas del auto, muy lindo, la verdad lo disfruté mucho manejarlo. Lo noté muy bien traccionando, yo pensé que debido a la potencia toda aplicada en el tren delantero pensé que había que esperarlo mucho más y no, la verdad que se puede ser brujo con la pata del acelerador y acelera bien. Tiene muy buen ingreso en lo rápido el auto, pero le falta un poquito, lo siento un poco de trompa en el tránsito de curva rápido, más que en salida y en ingreso, en tránsito, pero bien, de todos modos no la aceleré, o sea, fue una prueba para tener unas primeras sensaciones nada más. La verdad que agradeció la categoría por esta iniciativa de poder subirnos al auto y bueno, tuve la suerte ya de probar el super anterior, creo que es muy distinto a lo que están corriendo ahora y bueno, es un cambio muy lindo con la carga aerodinámica. ¿Qué te llama la atención? No pude probar mucho, pero creo que mejora mucho la velocidad curva con la carga, obviamente me sigue impresionando la aceleración del motor, la verdad que tiene un buen torque y bueno, pero creo que es un mejor auto, frena mejor y obviamente transita mucho más rápido.